gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy sin importar si seas del sur o seas del norte vamos a ver las huecas de quito vamos a empezar por el barrio solanda en la plaza de su mismo nombre vamos a encontrar el encebollado de dólar el cebollado de dólar un poco difícil de encontrarlo pues sí aquí en solanda lo tenemos en el local 78 vamos a estarlo probando amigos así que acompañan si te encuentras por aquí por este sector o tienes ganas de pegarte un encebollado pero así a lo rápido a lo ecuatoriano lo quite yo te recomiendo que vengas acá otra vez tenemos el encebollado de dólar gente el aclamado aquí en solanda está riquísimo vamos ya y he venido a probarlo varias veces obviamente sin duda hemos probado inclusive el helado de encebollado que es algo muy muy llamativo y ahora el encebollado de dólar no vamos a también encontrarnos con más cosas inclusive este momento me traen lo que es un vaso de jugo gracias gracias por este momento con la gente es demasiado bueno super super bueno te pegas con tu limón tu pimiento como lo tú prefieras hasta para esa gente que te gusta el encebollado sin cebolla igual te lo pueden dar que tanto del 1 al 10 10 excelente muy bueno sí 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 aquí igual con el jugo que está este jugo es de cocos no pero bueno tiene varios 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 sabores de jugos aquí encuentras encebollado encuentras inclusive comida china desde encebollado hasta comida china y llegó la hora de dar la oportunidad al norte de quito nos encontramos en el parque la carolina un un lugar increíble donde puedes disfrutar un fin de semana con toda tu familia, tu solo como tu lo desees, me comentan que aquí existe una hueca de cevichochos con fritadas, que loco escuchar algo así, parece que es de aquí, si aquí se llama cevichochos con fritada la Carolina, Bensi como esta? Hola Bensi que tal como vamos? Muy bien Bensi como vamos? Bensi ayúdenme con el completo de eso, el que viene con todo, el popular de aquí, cevichochos y con fritadita, ayúdame con ese Bensi para probar que tal, por favor, vamos a probarlo gente, inclusive aquí tienes todas las salsas de tomate, mostaza, ají, obviamente se prueba con ají eso gente, vamos ya a delitarnos de las huecas de aquí de la Carolina Bensi Más Pero el Bensi la arena de Bensi la concerningca, aquí para que ustedes lo preparen todo a su gusto, claro todo a tu gusto, como Como tú quieras, este de plato como tal, gente miren que rico, maduro, fritado, sí, claro, aparte nosotros también, ahí está todo. Gente, me está recomendadísimo la carne, todo, la fritada, el maduro, ponte todos los de ley, ponte el ají, porque el ají le da estoque especial a este cevichucho con fritada, aquí tenemos la carne que está muy muy fresquita, inclusive la habilidad que tienen para servir es súper rápida, súper eficaz, es la hueca de aquí de la Carolina, inclusive lleva su mismo nombre como ya lo mencioné, Ronald Diedo, ¿qué tal? 10 exquisitos, muy buenos, sí, aquí en la Carolina se encuentra puro 10 de 10, recomendado, recomendado, vengan, están muy buenos. Sin duda, gente, aquí la comida en Quito, te encuentras por donde sea, de lo que sea, de acuerdo a tu presupuesto, tenemos un presupuesto de no gastar un poco más de 4 dólares de cada plato, pero como pueden ya observar, mientras transcuye el video, es que vamos gastando un dólar del encebollado, que es algo tan económico, 50 del jugo, que es algo tan económico, y comes de lo mejor, te llenas de lo mejor, y o sea, ya estás prácticamente, no importa la hora, esto te queda bien para ya sea un desayuno o sea un almuerzo, te queda genial, no importa eso, eso es lo de menos, pero ya quedas bacán, quedas satisfecho a full. Y qué mejor que en un parque como este, ¿no?, que es la Carolina, un lugar que sin duda puedes disfrutar de lo que sea, tienes inclusive futbolín para que tú puedas ahí jugar con quien vengas, con algún acompañante tuyo, y si para alguna forma de movilizarte tienes los scooters, tienes, o sea, todo a tu alcance aquí en la Carolina. Gente, hemos llegado acá a la famosa floresta, obviamente vamos a pegarnos las buenas tripas que se encuentran aquí, vamos a iniciar por ahí recorriendo, y miren nada más que interesante cómo ha ido cambiando por esto de la pandemia, yo recuerdo que antes tú ibas y venías y ya ha estado, pero no, ahora está todo acercado, tienes que tomar la temperatura con medidas de bioseguridad, y ahí ingresas a lo que es ya la variedad de cosas, inclusive morocho que existe aquí. Bueno, en este momento me encuentro dentro del stand de Doña Fabiolita, no sé si me podría informar un poco cómo se prepara y cuánto tiempo lleva aquí, por favor. O sea, la preparación es muy, muy largo para enseñarme, pero es una tradición de mi madre de más de 70 años, que mi mamá empezó con este negocio aquí en la floresta, y ahí he ido yo también, según mi edad, ya desde los 13 años ya pedí con mi madre a trabajar, y ya después que mi mamá ya está ya mayocita, ya no puedo trabajar, y ya me dejó ahí con este negocio, ya le puse un poquito más de cariño. Y ahora lo que está... Ya, aquí me tienen como la famosa chica de Doña Fabiolita, porque aquí es una de las ganadoras de las mejores huecas de Quito. O sea, eso es, la mejor hueca de Quito. Sí. Es el nombre de nuestro video del día de hoy, gente. Muchas gracias, mi favorita, por recibirnos, y vamos a seguir recorriendo. Gracias. Gracias. Bueno, gente, miren nada más cómo nos reciben aquí, donde Doña Fabiolita, un lugar increíble. Sin duda, el principal de aquí se podría decir de la floresta, ¿no? Aquí, ya sabes, increíble. Inclusive el olor es cautivador, ya desde lejos, a la cantidad que estés, ya hueles la tripa. Entonces, qué rico. Aquí tenemos la ensalada, tenemos salsas aquí. Esta es, sin duda, una de las huecas más representativas de aquí, de la ciudad de Quito. Si eres de Quito, y no has venido acá a comer una tripa en la floresta, déjame decirte, lo dudo mucho que seas un quiteño, y mucho más si vienes de otra ciudad. Visitas Quito y no comes una tripa, es porque no visitaste Quito. Tú destapas la tripa miski, como se le conoce aquí, los chinchulines, y el olor es increíble, increíble. Tú pruebas, y es genial. Es demasiado suavita. Es bien, bien hecha, es súper fresca. Para lo que en algunos lugares suelen dar, es súper dura. Obviamente tienes que comerte ese momento caliente, porque te dejas de enfriar, y ya se te hace duro, sea cual sea. No nos podíamos olvidar de la hueca de las salchipapas. Claro que sí, Monster se lleva un puesto en las mejores huecas de aquí de Quito. A pocos pasos de las tripas de la floresta, nos encontramos, repito, con Monster. Un lugar que vende salchipapas para el pollo, para el huevo, para la carne, de todo. Pero es un tamaño fuera de lo común, es súper grande. También depende, también hay pequeños, grandes, pero la sala que daba más la atención es la grandota, sí, la Monster, como dice el propio hermano. Entonces vamos a ver qué tal está. Gente, ahí está, así es como te ponen las papas de Monster, gigante, es una bestia. Miren gente, andamos aquí, con las papas más grandes, al parecer de todo Quito. Nunca había visto algo de esta magnitud, ni de nada más. Tenemos pollo, tenemos salchicha, tenemos huevo, tenemos papas. Con las salsas, era porque, según me logró comentar, la mayoría de gente sí, se echa bastante salsa de sopa y tiene pocas papas, pero no, como dice el mismo nombre del local, el objetivo es tener algo monstruoso. Entonces aquí tenemos esto, que sí es full monstruoso. Vamos a probar, gente, que está increíble. Bueno gente, así es como termina el recorrido de las mejores huecas de aquí de Quito, el de la Comelona. Entonces espero les haya gustado el video, no olviden de suscribirse, compartir y sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez.